Ahora sí, ahora sí. Bueno, estuvimos en un retiro espiritual, obviamente, recibiendo el solsticio de invierno, que es obviamente en el otro lado del hemisferio. En Machu Picchu, ¿no? En el hemisferio sur, exactamente, en Machu Picchu, y sabemos que el solsticio de invierno era muy especial para el tiempo de los incas. Fue una energía muy, muy espectacular. Visitamos muchos templos importantes cargándonos de energía y visualizando. ¿Qué se siente allí, David? Es una energía indescriptible. Primero porque son cosas que han sido construidas hace miles de años atrás. Hay piedras y vestigios de millones de años atrás, cuando la tierra se estaba transformando de ahí donde los incas toman esas rocas, esas piedras y las preparan. Pero para ti que tienes estos poderes místicos, hay como un magnetismo allí, ¿verdad? Sí, no porque sean templos de por sí, incluso que muchos de ellos están derruidos completamente, pero quedan esos vestigios como el reloj solar, el templo en donde se hacían los rituales para el cóndor, el ave más grande del mundo y el que vuela más alto en todo el mundo. Cuando sale el sol, el primer día de invierno, que era el 21 de junio, que hace pocos días, todo ese tipo de energía hace que el mundo pueda recibir un cambio diferente total. Por ejemplo, aquí estamos en verano, estamos acá, estamos entrando en verano, pero en el inferior sur estamos entrando en invierno. En invierno, exacto. Mayas, aztecas, egipcios, todas las culturas antiquísimas tenían mucha presencia en cuanto a las estaciones, en cuanto a los solsticios que eran muy importantes. Por ejemplo, el solsticio de invierno es cuando todo el mundo se va a meditar, van a descansar, van a dejar que la tierra nuevamente se cargue de energía, para luego tener nuevamente las plantas y las semillas que van a nacer probablemente para la primavera, etcétera, etcétera. Y aquí en el norte, que estamos nosotros, que es el solsticio de verano, que es el tiempo más cálido, más intenso, donde hay mucho calor. Esa dualidad, porque en el mundo siempre hay una dualidad. Esa dualidad hace que nuestro planeta continúe girando positivamente. Es como un balance, ¿no? Es un balance, definitivamente. Así como el día y la noche, lo frío, lo caliente, lo salado, lo dulce, lo bueno, lo malo, o las cosas diferentes que existen en el mundo. So, obviamente, esa energía hace que cada uno de nosotros nos transformemos, cada uno de nosotros tengamos una oportunidad de un cambio, de un mejoramiento, exactamente. Estaremos contigo como cada semana, cada miércoles, hablando de estas cosas que son muy interesantes acá en el desayuno. Aquellas personas, como siempre, que quieran contactar a David de Vaprilla, quieran su consulta privada con David, ¿qué tienen que hacer, David? Claro que sí, me pueden llamar al teléfono al 305-442-4249, 305-442-4249.